y yo oí más no entendí y dije señor mío cuál será el fin de estas cosas él respondió anda daniel pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin siempre es demasiado placentero para este servidor cuando tenemos la linda oportunidad de compartir la palabra del señor de amonestar a nuestro pueblo de alentar a nuestro pueblo y de alertar al pueblo de dios también una manera bonita de compartir el evangelio con el mundo entero y agradezco enormemente a todas las lindas personas que siempre están atentos a que siempre comparten comentan y disfrutan el contenido que preparamos con mucho amor y con mucho cariño desde este ministerio de motivación cristiana para todos ustedes muchas gracias por estar aquí les invito que si no se han suscrito a nuestro canal pues nos apoyen haciéndolo en este instante de esa manera pueden ustedes disfrutar de todo el contenido que hemos posteado aquí y no sólo eso sino que se pueden dar por enterados de primera mano de todo lo que estamos compartiendo para el mundo entero en materia de evangelismo y en materia de la predicación del evangelio a todo el mundo desde estas plataformas digitales que nos permiten compartir a jesucristo de nazaret y lo que a él le agrada y lo que a él le desagrada en esta oportunidad vengo con un vídeo bastante particular este vídeo estoy casi seguro que va a generar todo tipo de reacciones en las personas pero lo voy a hacer porque al pecado hay que darle el nombre que le corresponde y espero que sea recibido de la mejor manera por todos ustedes bueno ustedes saben que en este canal predicamos a jesucristo pero también cuando algo está fuera de los lineamientos de la iglesia también lo decimos con mucho cariño lo manifestamos con mucho amor porque lo que siempre buscamos es el crecimiento de la iglesia no atacamos a esta amada iglesia porque no lo hacemos pero tampoco encubrimos aquellas cosas que sabemos que no están bien bien hechas a los ojos del señor jesucristo entonces prepárese porque le voy a mostrar un vídeo de algo que sucedió en un campamento de jóvenes le voy a mostrar este vídeo y vamos a sacar algunas conclusiones de este vídeo conclusiones para enriquecernos no con el ánimo de la crítica porque es lo que menos me interesa pero vamos a mirarlo y vamos a enriquecerlo a ver qué podemos mejorar mis hermanos qué podemos mejorar al mirar este tipo de contenidos y al mirar este tipo de actividades que están empoderando a nuestros jóvenes a líderes y a dirigentes en la iglesia entonces oremos primero leemos la biblia y luego entonces empezamos a conversar aquí todos como un equipo me acompaña querido dios que estás en el cielo señor gracias por este instante que nos regalas siempre estamos muy contentos de saber que tenemos la oportunidad de hablar con el dios creador del cielo de la tierra del mar de la fuente de las aguas y todo lo que ellos contienen señor pues estamos muy muy realmente agradecidos al saber que inclina su oído a nosotros y nos escucha le queremos pedir perdón señor y dios por las cosas que hacemos que no le agradan perdónenos por favor tenga misericordia de nosotros denos una nueva oportunidad otra página en blanco queremos seguir escribiendo historias donde usted sea el protagonista de nuestras vidas el protagonista de la iglesia el protagonista del mundo dios que sea usted quien siga gobernando y que nosotros podamos doblegarnos ante su presencia como lo hacen los ángeles y declaremos a una sola voz santo 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 señor vamos a abrir la biblia vamos a mirar un vídeo vamos a revisar qué cosas están bien qué cosas están mal las que están bien para seguirlas haciendo señor y glorificarlo y aquellas que están mal entonces para corregirlas por la influencia del espíritu santo todo esto lo pedimos en el nombre de jesús amén y amén muy bien quiero que me acompañen a la biblia primero antes de mostrarles este vídeo vamos a la biblia al salmo capítulo 16 el versículo número 11 salmo 16 11 dice la siguiente manera me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre déjeme le repito este texto sobre el cual nos vamos a anclar nos vamos a estructurar en el mensaje que vamos a entregarle a ustedes hoy salmos 16 11 me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre dice ese texto habiéndole leído ese texto hermanos quiero darles una frase muy interesante que nos ayudará a comprender muy bien lo que está pasando al interior de la iglesia particularmente con el tema de la juventud a ver jose fue fiel cuando estuvo como esclavo sin embargo david fue infiel cuando estuvo en libertad y todo lo tuvo salomón fue infiel cuando estuvo repleto de riquezas mientras que job fue fiel cuando todo lo hubo perdido apalancándonos en salmo 16 11 y apalancándonos en esta frase que nos invita a ser como jose y que nos invita a ser como job déjeme decirle lo siguiente antes de que vamos el vídeo hace muy poco en este canal de motivación cristiana yo compartí un vídeo al cual le puse por título babilonia dentro de la iglesia ese vídeo ha recibido todo tipo de reacciones ese vídeo ha recibido cientos de comentarios de algunas personas que están a favor otras personas que están en contra pero realmente aquí yo no predico para agradar a las personas lo he comprendido en los últimos meses predicamos para agradar al señor y predicamos lo que dios nos dice y en lo que él nos ha dicho que debemos predicar pero saben en ese vídeo estuve comentando acerca de algunas actividades que se hacen al interior de la iglesia que estoy seguro no glorifican a dios y con el vídeo que está rondando en las redes sociales de un campamento de jóvenes donde se deshonró completamente el nombre de dios una vez más ratifico y una vez más de alguna manera les estoy diciendo a ustedes que efectivamente babilonia está tomando gran parte de la iglesia y esto lo digo no sintiéndome feliz esto lo digo y no me siento motivado realmente me llena de tanta tristeza ver lo que está sucediendo al interior de la iglesia particularmente en este tipo de actividades una vez más confirmo te repito que babilonia está tomando mucha fuerza dentro de la iglesia este vídeo que vamos a ver en unos minuticos más adelante me deja en mucha tristeza porque ese vídeo no refleja la identidad de la iglesia adventista ese vídeo no refleja la identidad de los jóvenes adventistas del séptimo día y lo digo con dolor en el corazón porque yo amo los clubes porque yo crecí en la iglesia y cuando muy joven participé de las actividades juveniles pero tengo que reconocerles públicamente que tristemente los campamentos y las actividades juveniles que se están haciendo hoy distan mucho de las actividades juveniles de hace mucho tiempo nuestros clubes de conquistadores de hoy no son nuestros clubes de hace tiempo los clubes de guías mayores de hoy no son lo que fueron hace mucho tiempo y lo digo no de manera global pero si en una gran parcela de las iglesias y el liderazgo de nuestra iglesia de verdad extraño demasiado la santidad a la que nos llevaban cuando éramos jóvenes en la iglesia extraño las actividades que nos hacían ver como jóvenes cristianos extraño ver que cuando íbamos a un evento juvenil regresábamos a casa consagrados con ganas de leer la biblia con ganas de participar en la iglesia con ganas de hacer por Cristo con ganas de trabajar para el Señor y llevar y motivar a otros jóvenes para que llegaran a los pies de Cristo pero lamentablemente infortunadamente lo digo con mucho dolor y sé que esto va a generar mucha controversia pero tristemente muchos de nuestros clubes en la iglesia se han convertido en clubes vacacionales donde los muchachos aparecen para ir a un campamento a una actividad pero la parte espiritual tristemente está quedando muy lejos de lo que Cristo realmente quiere para nosotros mis hermanos la verdad no sé les soy sincero con dolor en mi corazón no sé qué está pasando a algunos de nuestros líderes no sé cuál es el afán que están teniendo o que están teniendo sí porque no me quiero incluir cuál es el afán que están teniendo de quererse parecer tanto al mundo no sé cuál es el afán y la verdad me atrevo a decir que no es que no se estén dando cuenta porque se dan cuenta de lo que está pasando porque las actividades que se hacen en muchos de los campamentos muchas actividades juveniles y muchos congresos pasan primero por revisión de muchos de nuestros líderes pasan primero para ser aprobadas esto sí esto no pero es que si no hay consagración de arriba hacia abajo no la va a ver de abajo hacia arriba mis hermanos si no estamos alineados con nuestra doctrina si no estamos alineados con nuestras creencias si no estamos alineados con lo que somos como adventistas del séptimo día nada de lo que se haga va a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo yo no sé si lo que está pasando son competencias absurdas entre campos entre divisiones entre asociaciones entre uniones no sé si es una competencia buscando ver quien lleva más jóvenes quien conquista más jóvenes no lo sé pero la competencia si cabe esa palabra debiera ser quien se encarga de llevar más a los jóvenes a santidad a ver cuál es el campamento cuál es la actividad cuál es el congreso cuál es el programa que muestra mayor santidad que la gente sale más henchida con el Espíritu Santo y saben saben le voy a ser sincero voy a ser muy sincero voy a abrir mi corazón a ustedes y les repito aunque sé que esto va a generar mucha controversia pero el mundo necesita gente que diga las cosas como son sabe qué es lo que me parece feo demasiado demasiado feo es que que una persona por ejemplo como yo que siempre está tratando de predicar la verdad presente de predicar la identidad de la iglesia de predicar lo que somos como iglesia de predicar levantar en alto la bandera de los diez mandamientos la bandera de la señal del pueblo de Dios y no sólo yo sino otras personas que están encargadas de predicar esto sean tildadas y sean señaladas de disidentes separatistas reformistas y de toda la cantidad de títulos despectivos que puedan generar hacia nosotros me he enterado y te repito de líderes y pastores que dicen no escuchen a esta persona no vean los vídeos de esta persona porque predica fuerte porque no tenemos miedo de decir a lo que es el papado porque no tenemos miedo de decir lo que lo que está en contra de la verdad pero entonces a este tipo de actividades que vamos a ver ahora son aplaudidas son recomendadas son también incentivadas así que esa parte a mí si realmente me preocupa será que estamos perdiendo la identidad será que estamos perdiendo la razón de ser como pueblo de Dios será que se va a repetir la historia del pueblo judío mis hermanos será que se tiene que repetir esa historia cuando Dios hizo al pueblo judío un pueblo atractivo un pueblo interesante con una verdad tan grande y sencilla al mismo tiempo porque lo único que tenía que hacer Israel era decirle a las naciones Jehová de los ejércitos te pide una sola cosa te pide Jehová que guardes sus mandamientos y sus preceptos y camines en rectitud delante de él no era más lo que tenía que hacer Israel y Dios se encargaría del resto no será hermanos que Dios también le ha encargado a la iglesia adventista del séptimo día mundial una tarea de levantar los mandamientos en alto una tarea de ser un pueblo diferente de ser un grupo una iglesia que recibe señalamientos del mundo pero que el mundo le presta atención porque de alguna manera está apalancada en la palabra de Dios pues yo voy a pedirte que en este instante podamos mirar ese video vamos a ver ese video y luego sacamos algunas conclusiones si mal no estoy este es un campamento de conquistadores en México amo el país de México hemos estado predicando en México pero no compartimos esto que estamos viendo aquí en pantalla no lo compartimos infortunadamente está salido de los lineamientos de la iglesia pero yo voy a darte algunas cosas bonitas que podemos este rescatar de todo esto porque no todo es malo que podemos rescatar y también que podemos mejorar con mucho cariño y con mucho amor que podemos mejorar así que vamos a ver el video por favor y luego sacamos unas conclusiones ¡Ellos son la asociación Polva! ¡Solo el Torito! ¡Viene Torito! ¡Viene Torito! ¡Viene Torito! ¡Viene Torito! El Torito. El Torito Mejor. Vamos a tener en la asociación de ¡Inso! ¡Hola, Gabriel! ¡Ya estoy! Y mira que bonito se está viendo. ¡Venga, cuidado nada más! Porque ahí sí se prende. ¡Cuidado con el 2! ¡Recibimos! ¡A la máquina! Sin duda, sin duda alguna, mis hermanos, sin duda alguna, aquí en lo que estamos viendo nosotros, aquí sin duda alguna sucedieron cosas, debieron suceder cosas muy lindas en ese campamento también, pero esas no son las cosas que salen al aire, eso no es lo que se muestra, porque infortunadamente lo que siempre se muestra es lo más despectivo, lo más malo, lo más destructivo, pero precisamente por ese pedacito destructivo que es lo que contamina al mundo y lo que no nos deja ser diferentes, pues de eso es que hay que cuidarse. Bueno, por eso te digo, sin duda alguna pasaron cosas muy bonitas, debieron haber bautismos en ese lugar, debió haber jóvenes que, a ver, reconciliaron su vida con Dios, reconciliaron su vida con sus padres, padres que reconciliaron con hijos, líderes que fueron llamados a la santidad, líderes que se animaron a seguir trabajando para el Señor, seguro ahí en ese campamento hubo pastores abnegados, pastores que vieron todo el trabajo que hicieron con sus clubes para llevarlos, para que ellos pudieran participar de esa actividad, de jóvenes que hicieron esfuerzos, seguro hicieron actividades, ventas para comprar una carpa, para comprar comida, para llevar a alguien que no tenía recursos, estoy seguro que todo eso pasó, pero infortunadamente, mis hermanos, tengo que decirles que con respecto a lo que estamos viendo, tengo aquí puntualizadas algún par de detallitos, aquí los tengo en esta fichita mnemotécnica, primero, mis hermanos, que Dios tenga misericordia de su pueblo, que Dios tenga misericordia de su pueblo, porque su pueblo se está alejando de lo que lo identifica, y de aquello que lo diferencia del mundo, ante los ojos de Dios, mis hermanos, esta ceremonia que acabamos de ver, es una ceremonia desagradable ante los ojos de Dios, qué necesidad tenemos de intentar replicar lo que pasó por allá en el Sinaí, por allá hace miles de años, mis hermanos, con un becerro de oro, que tanto dolor le trajo al corazón de Dios, que tanto dolor trajo al corazón de un líder llamado Moisés, ustedes no sé si no recuerdan, pero ese día vino desgracia para el pueblo de Israel, ese día murieron miles de personas, que se postraron ante un becerro, qué necesidad tenemos nosotros de replicar esto, y de disfrazarnos de esa manera, cuando hemos invitado a ese lugar, a jóvenes no adventistas, que se supone que queremos sacarlos del mundo, y llevarlo a los pies de Cristo, mostrándole que nosotros somos un pueblo completamente distinto, pero él está viendo, y todo el mundo que ve esto a nivel mundial, van a ver un pueblo que está utilizando a juegos pirotécnicos, a piromanía, que están utilizando pólvora, al mismo nivel de lo que hace tristemente el mundo, pues hemos sido llamados a ser completamente diferentes, y saben esto lo estoy diciendo con mucho dolor en mi corazón, me duele el corazón, porque no veo a mi iglesia en esa actividad, veo una iglesia que se ha alejado mucho, y tanto y tanto y tanto, de lo que Dios ha pedido para su pueblo, yo sé que aquí hay personas que han hecho un esfuerzo esmerado, y grande, porque esa actividad pudiese salir, pero tristemente, cuando vemos y permitimos este tipo de cosas, pues es donde nosotros podemos decir que nos estamos alejando, saben aquí estoy notando yo una pérdida de identidad, y una pérdida de los principios, noto en este vídeo, pérdida de identidad y pérdida de los principios, yo les decía hace un rato a ustedes, que tristemente está muy lejos, lo que las actividades juveniles están mostrando hoy, comparado con lo que veíamos hace 20 años atrás, que no es mucho tiempo, pero en este poco tiempo, así como ha crecido la tecnología, así también ha crecido, se ha desvirtuado el mensaje, se ha desvirtuado lo que somos como pueblo de Dios, la pregunta es, cómo estamos conduciendo, o cómo están conduciendo, a quienes serán los líderes del mañana, porque estos muchachos conquistadores, que hoy están allá, saltando y gritando, serán los líderes de la iglesia mañana, y curiosamente aquí, sale a flote, lo que dijo, lo que dice jueces capítulo 2, versículo 10, murió Josué, y toda aquella generación, y se levantó una generación, que no conocía a Jehová, y lo que Jehová había hecho por ellos, a los líderes de la iglesia, los que han defendido la verdad, están partiendo al descanso, y está quedando este liderazgo, estos jóvenes, serán los pastores de mañana, serán los ancianos de mañana, diaconisas de mañana, y ellos van a educar la iglesia, con los aciertos o desaciertos, que han tenido hoy, en su formación espiritual, lo que hoy, en ellos ha funcionado, ellos lo van a hacer, y lo que no ha funcionado, no lo van a hacer, estoy casi seguro, pero la pregunta es, esto, estos muchachos, cómo lo están viendo, cómo se están sintiendo, frente a estas actividades, este es un llamado, con mucho amor, un llamado, con mucho cariño, para que incluso los padres, prestemos mucha atención, en cuanto a lo que estamos permitiendo, que hagan nuestros jóvenes, la pregunta es, esto es permitido, esto es permitido, y ahí están, todos nuestros líderes, nuestros pastores, y están los directores de club, esto es permitido, pero no es permitido, un mensaje de la verdad presente, y no es permitido, un mensaje donde se exalta, la ley de Dios, y no es permitido, un mensaje donde se invita, a la gente a la santidad, y no es permitido, un mensaje donde se le dice, a la gente que salga de Babilonia, esa es la parte contradictoria, pero esto, no me sorprende, porque esto es bíblico, la apostasía es bíblica, será también esto, posiblemente una acción, de los jesuitas, que han infiltrado nuestra iglesia, porque para nadie es un secreto, que la iglesia adventista, ha sido infiltrada, por los jesuitas, y que están tratando, de implantar, creencias, doctrinas, actividades sin fundamento, actividades incluso antibíblicas, repito, yo amo los clubes de la iglesia, pero tristemente, tengo que decirles, disto mucho, de este tipo de actividades, disto mucho, de mucho, de esto que se está haciendo, que definitivamente, está lejos, lejos, de estar cerca, de la presencia de Dios, lejos de la presencia de Dios, saben, esto que estamos viendo ahí, realmente evangeliza, es la pregunta que le hago, a los líderes, es la pregunta que le hago yo, a los directores de clubes, que estoy seguro, que hay muchas personas, que están haciendo todo, con corazón y con amor, porque quieren y buscan, la consagración, la santidad de sus jóvenes, yo sé que así es, la pregunta que hago, es actividades como estas, evangelizan realmente, o sea, cuando un muchacho, no cristiano, ve una actividad de estas, va a querer ser, un cristiano auténtico, y sabrá lo que es santidad, y sabrá lo que es ser diferente, o solamente hacemos esto, para llenar una agenda, y para llenar un compromiso, y decir, estamos trabajando, desde el departamento juvenil, de las iglesias, una pregunta que hago, con mucho amor, y con mucho cariño, y pues también tengo que decir, a los padres, padres, la verdad es que creo, que llegó el momento, de que estemos atentos, atentos, a las actividades, de las cuales dejamos participar, a nuestros hijos, porque se avecina, un gran abismo, créanme, se avecina, un gran abismo, frente a estas actividades, y no estoy generalizando, porque yo sé, que hay campamentos, de jóvenes, hay actividades juveniles, donde sigue reinando, la paz, y la santidad, donde sigue reinando, la consagración, donde hay pastores, líderes, a directores de clubes, y ancianos de iglesia, que hacen todo un esfuerzo, esmerado y desmedido, porque las cosas se hagan, en plena, en pleno escenario, de la santidad, pero como estos, se están presentando, y son los que la gente, está viendo en las redes sociales, entonces la invitación, es para que tengamos mucho cuidado, y también para que publiquemos, aquellas cosas buenas, que si se están haciendo, cuando usted ve un joven, que está abnegado, que está entregando el corazón a Dios, publiquelo a las redes sociales, no publiquemos solamente, lo que genera la mala atmósfera, publiquemos aquello, que lleva a la santidad, aquello que podemos decir, vale la pena, ese esfuerzo vale, cuando usted ve a un joven, abrazando a su padre, con el que no se hablaba, cuando usted ve a un joven, arrodillado, cuando usted ve a un joven, que se despoja de sus cadenas, se despoja de las cosas del mundo, y se arrodilla a los pies de Cristo, eso también hay que publicarlo, mis hermanos, eso también hay que decirlo, porque es que eso es lo que realmente, inspira, esta es euforia, que le pasa a los muchachos, y les pasa en uno, dos, tres días, ellos van a una actividad de esta, gozan, pasan, se divierten, y hacen todo tipo de actividades, pero a los tres o cuatro días, ya no lo van a estar recordando, tres o cuatro días, ya están iguales, sin embargo, cuando veamos, que están pasando cosas bonitas, en estas actividades, hay que compartirlas también, en las redes sociales, este tipo de actividades, hermanos, no están apoyando, no apoyan, a los padres, que aún queremos llevar, y buscar la santidad, en nuestros hijos, aquellos que estamos luchando, para que nuestros hijos, se conviertan, en personas de bien, que se conviertan, en personas, que lleven a la santidad, que quieran estar ahí, en camino hacia Dios, así que, pues voy a dejarles este tema, hasta aquí, no quiero extenderme un poco más, solo quiero hacer un llamado, muy especial, y luego voy a predicar, luego de este tema, enseguida de este tema, voy a predicar un mensaje, para jóvenes, bueno, un mensaje, para aquellos jóvenes, que fueron a campamentos, que están en campamentos, que les gustan los clubes, yo voy a predicarles un mensaje, una vez que termine este, tú vas a poder ver, mañana, o pasado mañana, otro tema, compartido aquí en mi canal, para que lo compartas, con tus líderes, con los directores de clubes, para que lo vean los jóvenes, un desafío que les pongo, este tema que les voy a grabar, el siguiente tema para jóvenes, véanlo en una reunión de jóvenes, véanlo en una reunión de conquistas, en una reunión de guías mayores, una reunión de aventureritos, véanlo en una reunión juvenil, compártanlo en una sociedad de jóvenes, allá en pantalla grande, pónganlo, y déjenme un comentario, hermano Fori, compartimos ese mensaje, para jóvenes, en la sociedad de jóvenes, porque ese es el objetivo, con el cual lo voy a predicar, entonces un llamado especial, que quiero hacer con mucho cariño, el llamado es, hermanos, sigamos la paz, y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor, la santidad es un proceso, es un proceso bonito, es un proceso maravilloso, pero acerquemos a la gente, en el camino correcto, no los acerquemos, dándoles lo mismo, que ellos están recibiendo allá afuera, no, si allá afuera están recibiendo, música mundana, no les demos música mundana, acá en la iglesia, si afuera ellos están teniendo, desorden, y salterío, y todo eso, no, no le demos eso aquí dentro, démosle un alimento completamente distinto, que ellos vengan a los pies de Cristo, basándose en la razón, no en las emociones, no en las emociones, y tendremos nosotros, un grueso de jóvenes, que trabajan para el Señor, que lo hacen bien, y yo amo la juventud adventista, porque yo sé que hay muchos jóvenes, que están haciendo del todo, para predicar a Jesús, se esmeran, se esfuerzan, conozco jóvenes que tienen programas, en redes sociales, maravillosos, bonitos, conozco jóvenes que dirigen muy bien las iglesias, que están haciendo lo mejor que pueden, así que, un abrazo especial, y una felicitación, para esos jóvenes, y para esos líderes, que se han encargado, de hacer de la iglesia de Dios, la iglesia de Dios, y el llamado, para aquellos que están un poco, a ver, desalineados, para aquellos que están un poco desenfocados, de la misión nuestra, el llamado es, para que usted haga, todo lo que haga, para el Señor, punto, no mira a su pastor, no mira a su líder, no mira a su director, no mira a nadie, cada cosa que usted vaya a hacer, mi querido joven, cada acción, diga, la voy a hacer para Dios, no para que me vean, los demás jóvenes, y me aplaudan, y me quieran, y me amen, lo voy a hacer, para Dios, y usted verá, entonces, las diferencias, y verá, los resultados, que Dios me los bendiga, que el Señor me los abrace, con gran amor, que el Señor haga resplandecer, el rostro sobre ustedes, y recuerde, que aquí tienen un consejero, aquí tienen una persona, que también, ha sido joven, que ha atravesado, por las actividades juveniles, y que ahora, desde otro ángulo, puedo decirte, se puede hacer para Dios, que Dios me los guarde, a toditos, a toditos, recibo tus comentarios, recibo tu enriquecimiento, a este mensaje, démosle toda la gloria, y toda la alabanza, a nuestro Señor Jesucristo, y oremos, oremos, por las personas, que están tratando, de hacerlo mejor, y vamos a orar, por quienes en este evento, en este evento, lamentablemente, o infortunadamente, permitieron ese tipo de cosas, que no dejan muy bien, a la iglesia, pero que sabemos, que Dios es Dios, de muchas oportunidades, y estoy seguro, que Él, la está dando, a cada uno de nosotros, Dios les bendiga, Dios les guarde, oremos para terminar, bendito nuestro Dios, gracias por permitirnos, este momento tan especial, honramos y glorificamos, tu santo nombre Señor, bendícenos, y permítenos, seguir instruyendo, a nuestra juventud, en el camino de la salvación, el camino de esperanza, el camino que pueda, doblegarnos a nosotros, y llevarnos justito ahí, a los pies de Jesucristo, porque el Señor, también fue joven, y el Señor, también quiere salvar, a la juventud, y el Señor está alegre, cuando los jóvenes, se unen con la fuerza, la vigorosidad, y tienen toda la actitud, para pregonar, y ensalzar, y poner muy en alto, la bandera blanca, de la verdad, y la bandera de la fe, entonces Señor, acompáñanos, nos dirígenos, todo lo pedimos, y lo agradecemos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, amén, y amén. Pues muchísimas gracias, por acompañarme, en este instante, en este momento, que la gloria sea, para el Señor, si usted llegó, por primera vez, suscríbase a nuestro canal, suscríbase, si este contenido te gusta, si este contenido, te suma, en algo para tu vida, si este contenido, de alguna manera, te ha hecho despertar, o te ha hecho reflexionar, suscríbete al canal, apóyame, ayúdame a crecer, más y más en YouTube, para seguir predicando, temas como estos, y llevar muy en alto, pues lo que el Señor, nos ha dicho en su palabra, comparte este video, coméntalo por favor, y démosle toda la gloria, al Señor Jesucristo, yo soy Fabio Fori, este es tu canal, este canal es tuyo, es mi canal también, o sea, es nuestro canal, y se llama Motivación Cristiana, la gloria para el Señor, nos vemos en la próxima, chao, chao. Y yo oí, más no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, Anda Daniel, pues estas palabras, están cerradas y selladas, hasta el tiempo del fin. ¡Gracias!